Voy a probar esta fiambrera eléctrica. La he comprado porque a cuenta de este coronavirus los restaurantes estaban cerrados y mi marido no podía calentarse la comida en el camión. Entonces, esta fiambrera prometí que se enchufa en el camión, en el coche o a cualquier toma de corriente eléctrica. La probaremos, a ver si es verdad lo que tarda en calentar, si calienta bien, si calienta mal, a ver qué es lo que hace. La verdad es que es pequeñita. Como veis os pongo la mano para que calculéis el tamaño, pero bueno, para una ración creo que es suficiente. Aquí está la luz de encendido. Aquí trae una pestaña para el enchufe. Y por aquí otra para la clavija del mechero. ¿Veis, no? Aquí viene una válvula para cuando estemos calentando que expulse vapor. Y aquí tres cubiertos que la verdad es que son un poco de juguete. Pero bueno, ahí están. Vamos a abrirla para que la veáis. Por dentro viene esta especie de tupper para que llevemos una segunda ración o comida de algo, ensalada, fruta, lo que nos apetezca. Y como veis es de acero inoxidable. Para limpiarla se saca la cubeta de acero inoxidable, la podemos limpiar tranquilamente, la volvemos a colocar y listo. Bueno, pues habrá que probar a ver cuánto tarda en calentar la comida. He tenido una idea y he pensado que si pongo la comida dentro de los tuppers se calentará igual y será más fácil luego limpiar la cubeta o simplemente cambiar de tupper y poner otro dentro para calentar para que no tenga que andar fregándole entre un plato y otro. Bueno, voy a enchufarla y a ver qué sucede. Espero que no les pase nada a los tuppers. Experimento 1 fallido. No cierra con ese tupper. Tendré que buscar un tupper del tamaño. Entonces he puesto el líquido debajo y el otro tupper encima. A ver qué sucede. Segundo experimento. Arroz. Vamos a tapar. El arroz está del frigorífico. Vamos a ver lo que tarda en calentarlo y si lo calienta bien. Abrimos la tapa y enchufamos. La he cerrado y ahora hay que apretar la válvula para que salga el vapor. Vamos a enchufarla. Enchufada está. Vamos a dejarla 15-20 minutos para ver cómo está de caliente. Después de 30 minutos el agua, como veis, está a punto de hervir. Y el arroz, aunque está caliente, no está... Que quema, vamos, que se puede comer tranquilamente sin quemarse. Pero caliente está. Va a ser una buena compra este aparato. Esperaremos a que lo pruebe mi marido en el camión a ver qué nos cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!